La crisis humanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado la poca importancia que nuestras sociedades le han dado a los trabajos de cuidado de la vida. Hoy más que nunca, confinados y confinadas en casa, hemos evidenciado la importancia de contar con un sistema de salud digno en el que los trabajadores y trabajadoras de este sector tengan sus derechos garantizados, así como los y las usuarias, pues la salud no es un servicio o una mercancía, es un derecho. La sociedad les llama héroes a los hombres y mujeres que están en los hospitales haciendo frente a la pandemia. Sin embargo, no genera las condiciones para que el personal pueda desarrollar sus labores en condiciones dignas. Primero, confunde un concepto hoy por hoy discutido como el del heroísmo y segundo, banaliza un debate necesario sobre las garantías laborales, sin responder a la pregunta ¿Quién cuida a las cuidadoras? Parece que al Estado poco le importa y quienes deberían representar nuestros intereses en el Congreso de la República hoy están tramitando el proyecto de Ley 331 en la Cámara de Representantes, cuya pretensión es legalizar formas lesivas de contratación para el personal de la salud, como la prestación de servicios, permitiendo además que se adeuden salarios a los trabajadores y trabajadoras o se hagan pagos parciales, en contravía de la legislación laboral y la constitución política. El proyecto desnaturaliza la relación laboral llamando agentes y actores de la salud a quienes debería llamar empleadores, así que engañosamente pretende el respeto y dignificación del talento humano en salud, pero legaliza lo que hoy es ilegal, la intermediación y la tercerización laboral en las instituciones de salud públicas y privadas. Este proyecto establece las condiciones para la vinculación del personal misional permanente y del talento humano en salud y dice que deberán ser vinculados y vinculadas de manera directa. Sin embargo, como argumentan algunas organizaciones sindicales del sector de la salud, lo directo no implica necesariamente legalidad o formalidad. Lo correcto sería que el artículo propenda por la contratación laboral directa mediante contratos laborales, tal y como le establece el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, por lo que no es claro cómo la ley previene y prohíbe la tercerización laboral. La oposición entre los contratos por órdenes de prestación de servicios frente a los contratos laborales es muy importante, pues este proyecto propendería por la legalización y proliferación de los contratos de prestación de servicios claramente lesivos con los derechos de trabajadores y trabajadoras, pues en todo el articulado el proyecto insiste en diversas formas de vinculación y contratación o diferentes naturalezas jurídicas de los contratos, abriendo la posibilidad a la tercerización y a la informalidad. Incluso, aún cuando habla de las reglas para un pago justo y oportuno para el personal de salud, sería innecesario decir que el pago sea oportuno, pues este debe ser inmediato, como a cualquier trabajador o trabajadora que al finalizar su labor recibe su salario. Sin embargo, con los contratos de prestación de servicios esto es mucho más difuso. La realidad es que la prestación de servicios ha sido absolutamente dañina para los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, gremios y oficios que los somete a la informalidad, a las cuentas de cobro y trámites burocráticos injustos, a la inestabilidad laboral y a la negación de derechos básicos como la seguridad social, el reconocimiento de vacaciones, primas de servicios, cesantías, entre otros. Este proyecto abre la puerta para que esto se profundice en el sector salud y no podemos permitirlo. El sector de la salud pide el archivo de esta iniciativa, pero debemos ir más allá, exigir una reforma integral que dignifique la labor de los y las trabajadoras de la salud.